Tiene que salir primero, después tiene que salir Wentecol Ahí estábamos Wentecol por acá Vamos... Vamos más sola Wentecol y salgo yo Claro, vamos más sola Después va Heredia Simon Anda fuerte, Simon, muta Y ahora voy yo atrás de Heredia Claro, perfecto Y ahí ya salgo Yo porque no tengo el auricular con el celu Estoy escuchando el auricular del auto por el celu No escucho nada Ahí ya tanto gente van a escuchar el copiloco para alargar Así que hacemos silencio y tampoco se ve crío por el chat ¿Estamos en audio? ¿Me oís bien? Perfecto Escuchame, en el segundo split Tenemos una izquierda de uno y medio angosta Después ciento cincuenta de Cisagueo Veloz Y una hondonada En la hondonada el negro me dijo que desbordó un tanque anoche Y que puede haber un poco de barco Así que tranquilo en eso, entra en derecho en la hondonada Diez Concentrado, ¿eh? Concentrado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Top Doscientos Derecha de dos Ojo el interno La derecha de dos Ojo el interno Y doscientos más A los doscientos abrite Para derecha de uno menos Hacia el cartel blanco Derecha de uno menos Y trescientos más A los trescientos abrite bien Para derecha de uno cortando Salta para izquierda de media Derecha de uno cortando Salta para izquierda de media Y ochenta más En la segunda entrada Izquierda de dos Sale amplia por banquina Sale amplia por banquina Entre postes Y cincuenta más A los cincuenta derecha de uno menos Cortando Izquierda de uno al fin Uno menos Ojo acá en el árbol Y cincuenta más A los cincuenta abrite Para derecha de uno y medio Angosta La derecha de uno y medio Angosta Y cien más A los cien Izquierda con derecha de uno y medio Volvió a la banquina Y cien más Caes de uno Y la izquierda que viene en esa fondo Y la derecha cortando Y frenando para derecha de uno y medio Ojo se cae Prolijo cae La derecha que es el largo A fondo para izquierda Cortando poco Y el no se ve Con derecha de uno más rápida Es la derecha de uno más rápida Y cuarenta más A los cuarenta Sube frenando Para derecha de dos Larga El sube frenando Para derecha de dos Larga Prolijo cae Te gafes a fondo Sube izquierda Y no se ve con derecha Suave e izquierda Cortando Y abrite para izquierda De uno y medio Corta caída del árbol Y treinta más Los treinta brites Para derecha De uno y medio Ojo aro a la salida La izquierda es a fondo Para derecha frenando Para izquierda de uno Salí cerrado Para derecha De uno y medio Ojo corto en el interno Y cien más Los cien Izquierda con derecha cortando Y derecha frenando Para izquierda de uno y medio No es el área Si, Luciana ahora Como se ve con el área Izquierda de uno y medio Todo es el árbol Silencio, Augusto Izquierda con derecha cortando Cortando un poco Ante árbol Y derecha fondo Al fin frenando Para izquierda con derecha De uno menos Es larga De uno menos Es larga De uno menos Izquierda fondo Que se hace al fin De uno y medio Con derecha de dos Y setenta más A los setenta Brite Para izquierda de dos Corta pegado al árbol La izquierda es de dos Corta pegado al árbol Derecha a fondo Y izquierda con derecha Entre árbol Y corta por el medio Y izquierda larga Fondo al fin Más Derecha con izquierda Cortando Y frenado para izquierda De media Y frenado más Para derecha de dos Se retome Se retome Y doscientos más A los doscientos Izquierda de dos Amplia Cortando poco A la izquierda de dos Amplia Y trescientos más A los trescientos Los arbustos Chicana por derecha Entra con derecha De uno menos Acá camino Con izquierda a fondo La derecha de uno menos Con izquierda a fondo Y cien más Los cien izquierda con derecha de media Cortando Y trescientos más A los trescientos Chicana por derecha De galpón Quedan veinte Baja camino Con derecha de uno Juan Buster Con izquierda a fondo Baja camino Con derecha de uno Con izquierda a fondo Y cuarenta más A los cuarenta Izquierda por derecha a fondo Cortando 500 más A los quinientos Izquierda de dos Ojo angosta del árbol Grande te quedan ochenta De izquierda de dos Ojo angosta del árbol De ochenta Y cien más Este es el árbol A los cien A los cien abrite A derecha de uno y medio menos Cortando Allá en el gaucho A la derecha de uno y medio menos Cortando Y cincuenta más A los cincuenta Derecha de uno Larga Cortando Y ochenta más A los ochenta Izquierda de medio Y ahí no más A los veinte Izquierda de uno y medio Cortando poco Entra camino Y cincuenta más A los trescientos Si cana por derecha Entra con derecha de dos Esta es la arabía Donde cruza cable Se quedan sesenta Y no se ve con izquierda de dos Angosta Y sube con izquierda de dos Y el dos Se ve con derecha de dos Y cien más Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, bro 100 Izquierda de medio cortando Para derecho a fondo salta Para la izquierda de medio cortando Para derecho a fondo salta Y quinientos más A los quinientos Chicana por derecha Entra con derecha de media Y en izquierda de media Pegado al bulto Y la que decía Rafa con F Donde cruza cable Se quedan treinta A los cincuenta Izquierda de uno y medio amplia Salí cerrado para la derecha De uno y medio a costa Y ciencientos cincuenta Y ciencientos cincuenta a fondo Cortando en depresión Puede barro sube a fondo y salta Y ciencientos cincuenta a fondo Tanto cincuenta Tanto cincuenta Y ciencientos cincuenta Y ciencientos cincuenta Esta izquierda es de media cortando y doscientos más. A los doscientos en aquel árbol, derecha de dos, angosta, y doscientos más, ojo, respetala. A los doscientos zigzag por derecha, si cortas por el medio, es fondo menos, y cien más, ojo, acá. A los cien, y ojo a fondo, y en el árbol grande, izquierda de dos, pasa tranquila, derecha de dos, ojo, acá. Doscientos, izquierda de dos, no cortes en esta, y en el árbol grande del R2 se te quedan veinte, y doscientos más. A los doscientos, se angosta, con depresión a fondo, y tanqueo. Salió bien, ¿eh? Viste todo el barrio inundado, la puta madre, si chupa, rompemos segura, ahí rompe al inseguro. Pasame los tiempos. Che, mandale un mensajito a Nico, que debe estar por la verdad, avisarle que puede verlo. Uy, venía viendo los doscientos, que lo venía, estoy llegando, buen pico. Eh, bueno, vamos al otro tramo, lo perdimos a Simone, y veo que no, está acá, así que se le debe caer. ¡Vamos! Eh, el que iba delante mío me hizo pegar, maldito. Sí, estaba viendo eso, y yo digo, que frene, que frene, que frene el Dani, porque se le iba a pegar. No, 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 no vi, no vi, no vi la tierra, no, no vi una entrada, un, viste eso, tan angosto que hay, la, bueno. Ah, sí, el que me iba alcanzando a mí era... ¿Qué le paso? ¿Qué le paso? ¿Qué le paso? Sí. Ah. ¿Te pegaste? No, 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 no. Yo creo que es la primera vez que corro el tramo. Ah. ¿Y este? Bueno, eh, bueno, veo que van todos ya a ubicarse, eh, yo voy a, yo voy a tratar de salir una foto, así que, bueno. Sí. 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 No, no, no. Bueno, eh, si le decidió, chico, yo voy a tratar de salir una foto. Si no, aguanto un trocito más de aquel lado, entonces. Para que no te foda. No te foda. Claro, bien, ladren, tranquilos, ustedes, yo. Yo tengo una foto. Yo tengo las reflexes. No, 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 no. Si. ¡No, no, no! Oye. No, 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 no. Oye. ¿No, no, no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Doscientos y a un gordo donde encima fondo y tal y siempre más. Adiós por 5, derecha de 2, angustia, no corten si el plenaje está roto. Adiós por 5, izquierda con derecha de 2, pasa tranquilo por el plenaje prolijo. Adiós por 5, izquierda con derecha de 2, corta por el medio. Adiós por 5, izquierda con derecha de 2, corta por el medio. Adiós por 5, izquierda con derecha de 2, angustia, no corta por el medio. Adiós por 5, izquierda con derecha de 2, angustia, no corta por el medio. y izquierda de media cortando y derecha de media cortando y cien más y a los cien y a los cien el no se ve frenando para baja frenando para derecha de dos y a los cien y a los cien y a los cien y cana por izquierda baja el camino por izquierda con derecha a fondo y 350 más ojo que salta la entrada de camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!